¿Cuánto tiempo te vas a ir? Se lo debo a mi hermana, Marcos. ¿Sabes qué le debo yo a la mía? ¿Matar a la tuya? Tú no vas a matar a nadie. ¿Y a tu papá? Te abrí las puertas, ¿no? A su hijo favorito. Que al fin y al cabo ya eres el machito que siempre quiso... No. No, no va a ser tan fácil. Entonces, ¿qué vas a hacer o qué? Algo para que vuelva a confiar en mí. Espérame acá. Supongo que podré venir a verte. Supongo. Entonces, te vas definitivamente. ¿Qué no? Vas a conseguir dinero para nosotros. No, Marcos, no se trata de eso. Mi papá necesita que lo controlen y estando yo allá es mucho más fácil. Yo también tengo contactos. Conozco gente en Monterrey. Igual allá no me tiran a León. Pensé que era importante para ti que tú no tenías otra familia más que yo. Perdóname. Perdóname.